No mires al pasado, camina hacia el futuro Siempre que oigas esto, recuerda que fue duro El dolor solo cuenta como pérdida de tiempo Vosotros somos fuertes, este es mi pasatiempo Mi pensamiento fluye como perfume en el viento Me hace saber que yo sí estoy viviendo Caricias y traiciones son las más esperadas Son las situaciones que menos esperabas La juventud empieza desde que te das cuenta Miles de personas bajo la tormenta Esto parece historia pero no parece así Un libro de memorias jugando al team marín ¿Qué podemos hacer para poder ser feliz? Un mundo de arrogancia es difícil distinguir Nadie es perfecto, valora lo que es cierto Tenía un talento y ahora lo he descubierto Caricias y traiciones son las más esperadas Son las situaciones que menos esperabas La juventud empieza desde que te das cuenta Miles de personas bajo la tormenta Caricias y traiciones son las más esperadas Caricias y traiciones son La juventud empieza hoy ¡Gracias!